Damas y caballeros, se les habla Jay Alvarez y este video va dedicado para una gran amiga que se llama Karely, que yo creo que este video le va a ayudar a ella y a todos los que la vean es como mejorar, es como time management, como controlar tu tiempo por ejemplo, si estas en el trabajo te dan 8 horas o 6 horas o 5 horas, lo que sea, o en la escuela te dan 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que sea, lo que están haciendo en la vida entonces, lo que quieren hacer es, por ejemplo yo, les voy a dar un ejemplo de lo que yo hago y luego ustedes se ajustan y se aplican en su estilo de vida, en su tiempo que tengan por ejemplo, ahi les va, yo tengo 8 horas para hacer mi trabajo y yo soy, en el trabajo soy, como se dice, soy supervisor de departamento, tengo 10 personas bajo de mi y tengo 2 asistentes y lo que hago las 4 horas cuando llego es sacar mi trabajo, lo que es las ordenes, lo que es todos los papeles, las finanzas y todo lo que tengo que hacer todos los días, tirar el cargamento, chequear, tomar mi inventario lo que trato de hacer es que esas 4 horas, sacar todo lo que es mio y entonces, llego y empiezo sin parar, sin parar, un cafecito, agua, un pan dulce, lo que sea y entonces, en medio de esas 4 horas, tengo chance de ayudar, por ejemplo en la mañana tengo una que abre y una que llega a las 4 de la mañana, una a las 6 de la mañana entonces, cuando llego yo, yo llego a las 7 entonces, llego y les doy dirección, que necesitan que hacer y luego yo continúo con lo mio pero, durante ese tiempo tengo 4 horas para sacar mi trabajo entonces, en esas 4 horas saco todo mi trabajo so, dale cuenta que de 6 a 11 entonces, ya para las 11 y media, yo voy terminando o ya termine, entonces tengo tiempo libre para ayudarlas, a ellas otra vez entonces, es muy importante que usen esa estrategia en la escuela, en el trabajo porque, muchas veces llegan los superfusores que están arriba de los otros y que hace esto, y que tienes que hacer esto y que termina esto, y yara, yara, yara y muchas veces los estresamos porque, pensamos que es mucho trabajo pero si manejamos nuestro tiempo mejor como les estoy explicando entonces, llegan las 11 de la mañana y llega mi supervisor, y hace esto y luego llega mi otro supervisor y hace esto y luego me dice, la que abre por mi y me dice, José necesito esto y la otra, hey, me puedes ayudar en esto entonces, ya para cuando salen las 11 yo ya tengo tiempo libre para ayudarlas a ellas si me entienden, si me explico yo ya no tengo que preocuparme por mi trabajo porque lo mío ya está terminado en esas 4 horas y yo he visto muchas por ejemplo, cuando estaba entrenando a una de mis asistentes le empezaba a ayudar a todos y lo de ella lo dejaba a lo último entonces, ya las últimas 2, 3 horas pues, ahí andaba ya toda estresada apurada, haciendo su trabajo de ella y así no se puede así no deben de ser porque tienen que manejar su tiempo y yo lo que le dije a ella tienes que mejorar eso y en muchas ocasiones es diferente por ejemplo, a la primera hora tengo que hacer esto esto, esto la segunda hora tengo que hacer esta orden que sale a las 8 de la mañana y tengo que hacer estos libros pum ya son las 9 y luego de 9 a 10 tengo que hacer esto de 9 a 10 y si no lo hago pues me atrasé o X cosa no sé si me estoy dando a entender espero que les ayude es como una estrategia para manejar el tiempo les va a ayudar en toda área lo pueden aplicar en la casa en el trabajo en la escuela si tienen dos trabajos o lo que sea ¿me entiendes? es controlar su tiempo para exceder las expectativas que tú tienes y que tu supervisor tiene y todas cosas así y yo las he entrenado a este punto he entrenado como a 10 personas y todos me han dicho que esa estrategia que yo les doy es efectiva pero recuerden que al principio se les va a ser difícil porque no están acostumbrados apliquenlo como un mes y al mes miren atrás y digan hace 30 días era muy lento no hacía esto y ahorita ya los 30 días ya estoy muy efectivo hasta alcanzo más de lo que yo pensé que iba a poder eso es lo que me han dicho varios empleados que me dicen gracias porque ahora soy más rápido soy más efectivo puedo sacar más trabajo de lo que saco normalmente entonces ya cuando estás así eres menos estresado menos no te cansas tanto porque vas tienes procesos que llevas si me explico y mucha gente no sabe como planear su día o su semana y espero que les guste este video voy a hacer otro video de como por ejemplo yo cuando trabajo mis 8 horas a veces trabajo 10 o a veces 12 y después de eso todavía me voy al gimnasio pero me voy al gimnasio porque el gimnasio me relaja ahí saco todo el estrés todo todo pues pero es un estilo de vida que tienes que escoger tienes que estar determinado determinada a cambiar a hacer esos cambios necesarios para vivir un estilo de vida más saludable que tenga más energía que no andas comiendo basura por ejemplo hamburguesas pizzas y todo eso chips y no les puedo mentir yo si como de vez en cuando y si como un poquito un día a la semana y un un platillo nomás no mucha gente me dice puedo pues ahora es mi cheat de ahora puedo comer lo que quiero pero se comen como 10 donas en la mañana una pizza a mediodía y una hamburguesa para cena así no se hace tiene que ser o las donas en la mañana o la pizza para lunch o la hamburguesa pero tiene que ser uno no pueden ser las tres comidas o cuatro comidas o seis comidas como ustedes coman porque entonces en vez de mantenerse saludable se van a hacer todos por dentro así no espero que este video les haya ayudado denle like compártanlo si tienen preguntas comentarios déjenlo abajo y los veo y los veo